Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Hola! ¡Feliz Navidad a todo el mundo entero! Yo no sé cuánto tiempo haríamos sin pasarme por aquí. No voy a pedir perdón porque es que no me lo merezco, porque soy una descansada que no aparezco por aquí para nada. Pero ya estoy por aquí por Navidad, vuelvo como el turrón. A casa por Navidad. No sé qué turrón es porque no me acuerdo ahora mismo, pero es como el turrón. Y después de haber pasado, yo no sé cuánto tiempo, de haber estado estudiando, que me habéis visto por Instagram, porque si no me seguís por Instagram me tenéis que seguir y así sabéis que he estado estudiando mucho y que no he podido, que he estado unos días debajo por una cosa y por otra, al final lo he hecho en un vídeo. Así que me tenéis que seguir en Claridad y en Bajo Life, ese es mi Instagram. Y hoy os traigo un vídeo que he hecho de Primark, para volver después de dos meses sin hacer un vídeo en condiciones. Un vídeo de Primark donde os voy a enseñar cositas, todas las cosas chulas que he ido viendo por ahí, os las voy a enseñar para que vayáis corriendo a comprarla, porque yo quiero que mi gente tenga lo mejor del mundo entero. No me traigo más porque he enseñado lo que veis, todas las cositas que he comprado y empezamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Aquí están las velitas, hechas, en rosita. ¿Huele? ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Mmm! ¡Hecho! Más velitas, está bonita. ¿Cuánto vale? ¡Cuatro euros! ¡Y esta! ¡Cuatro euros todas! ¡Todas cuatro euros! ¡A ver esa! ¡Señala bien! ¡Qué bonita! ¡Y mira y ve! ¡Ahí esto! ¡Que no sé qué es lo que es! ¡Qué bonita! ¡Y mira y ve! ¡Estas cajas de blanca nieve! ¡Pero es que no sé bien qué es lo que es! ¡Y esta! ¡Mira! ¡Mira! ¡De cenicienta! ¡De cinderela! ¡Mira! 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 ¡También! ¡Y hemos encontrado una cosa súper guay! ¡Mira! ¡Para el dormitorio! ¡Para los vídeos de YouTube! ¡Pero solo cuando lo presionas sale la luz! ¡Sí! ¡Pero eso tendrá un botón por dentro o algo! ¡A ver! ¡Clar! ¡Más velas! ¡Mira! ¡Está súper bonita! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Las cajas! ¡Como! ¡Son perfumes! ¿No? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Que bien huele! ¡Vamos a leer el de cenicienta! ¡Y esto de decoración! ¡Ave María! ¡Mmm! ¡Esa es la toalla típica! ¡Ay! ¡Que cojín más bonito! ¡Que cojín más bonito! ¡Que cojín más bonito! ¡Mira! ¡Y además es navideño navideño! ¡Como si fueran copitos de nieve! ¡Ave! ¡Ave! ¡Ay! ¡Mira que graciosa! ¡Cuatro euros la nube! ¡Que bonita! ¡Y estos son lucecitas para navidad o para el dormitorio! ¡Esta vale cinco euros! ¡Pero que yo desde mi último vídeo que hice mucho no me fío yo de comprar estas cosas! ¡Pero bueno! ¡Mira! ¡Esta vale un euro cincuenta! ¡Tres cincuenta! ¡Yo no me fío! ¡Si compro esto por un euro cincuenta! ¡Son rosas! ¡Las compro! ¡No hemos cogido una... ¡Esta! ¡Si! ¡Bueno pues ahora volvemos! ¡Espérate! ¡Vamos a enseñar! ¡Mira esta que bonita! ¡Cinco euros esas! ¡Estas son como de rosa! ¡Y! ¡Y estas son más normalitas! ¡Y de plantitas! ¡Estas son como plantitas súper bonitas! ¡Plantitas de Mickey Mouse! ¡Qué bonitas! ¡Y además se pueden tocar los niños porque no pinchan! ¿Vale? ¡Son de plástico! ¡Y esta también! ¡Qué bonita las trillitas y el reloj y todo! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Y la hay en muchos colores! ¡Vamos a coger la sexta no? ¡Venga vamos! ¡Estas son las mantas! ¡A ver! ¡Mira! ¡Esta es la que yo tengo! ¡Esta la tengo yo ya que la enseñé en un vídeo! ¡Y las mantas son 8 euros! ¡Mira esta es la manta de gruñón de la blanca nieve! ¡Está súper bonita eh! ¡Y esta mira! ¡Está súper suavita! ¡Está súper suavita! ¡Y esta vale cuánto? ¡14! ¡Qué guay! ¡Está súper bonita eh! ¡Y esta! ¡A ver! ¡Esta de conejito! ¡Esta de conejito! ¡Esta de conejito! ¡Y de todos! ¡Venimos aquí! ¡Mira esto es una Usha! ¡Una Usha! ¡Ay este es el cerdito de Toy Story! ¡Ay por favor! ¡El cerdito de Toy Story de Usha! ¡Sí mira! ¡Porque aquí hay muchas cosas! ¡Mirad! ¡Mirad este cojín de Mickey Mouse! ¡Por favores! ¡Esto drogas así! ¡Mira cambia! ¡Mira cambia! ¿Cuánto vale el cojín? ¡El cojín! ¡A ver mira aquí! ¡9 euros! ¡Mira todos! ¡Pero súper guay! ¡Sí mira! ¡Vamos a hacerle una cosa para que quede guay! ¡Mira! ¡Vamos a enseñar esto de aquí! ¡Esto que son lamparitas! ¡A la lámpara de Mickey Mouse me muero! ¡12 euros! ¡Vale! ¡A ver por aquí que hay! ¡Esto que es! ¡Que son postres María! ¡Ven! ¡Que son postres! ¿No? ¡Para los fanáticos de Harry Potter! ¡Ajá! ¡Para! ¡Ande! ¿No? ¿Cómo va ahí? ¡Undisabled! 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 ¡Número uno! ¡Pero no sé! ¡Undisabled! El nombre de Harry Potter con la de Harry Potter ¡Y estos! ¡Estos son postres! ¿No? ¿Con pegatinas? ¡No! ¡Ah! ¡Mira! ¡Son pegatinas María! ¡Son pegatinas de la Bella y la Bestia! ¡Mirad este cojín por favor! ¡Mmm! ¡De Blancanieve! ¡A ver! ¡La tacita hecha! ¡Ay por favor que me muero! ¡Que bonita! 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 ¡Mirad! ¡Que bonita! ¡Que bonita! ¡Que bonita! para algo. No, eso está roto. A ver, mira esta. La luz esta de Mickey Mouse que vale 12 euros. A ver, Y esto, las libretitas estas. Mira las tazas de Mickey Mouse. Platea. Súper bonita. Vale, está la mantita esta. ¿De PUSHEN? De PUSHEN, que va 8 euros también. Son bonitas. Pero aquí hay para los que sean fanáticos de PUSHEN pero le gusta también mucho cocinar. ¿Sábana también? Cocinar para quien le guste cocinar ese fanático de PUSHEN. ¿Y esto cuánto vale? A ver, 9 euros. 9 euros. Es gracioso. Igual que una manta de las que vimos, creo. Viene con el rallador. Y esto es más útil. Esto es una fiambrera. Una fiambrera que pone Life War y arriba que es... Qué bien pronuncio el inglés. Y estas son las sábanas. de 2 metros. Mira los vasos que me los comen. Ay, por favor, qué monería. Yo miro el precio y de todo. ¿Esto cuánto vale? 9 euros. Hay un montón de cosas. Ay, qué bonito. Ay, por favor, qué cosa más guay. Que se mueve. Qué guay esto, ¿no? Mira esto cada día. Esto es una bola de árbol. Sí, pero es una bola de árbol grande. Y tiene esto de Mary Poppins. Mirad qué gracioso. La pizarra está mi muero de amor. 7 euros. Qué guay, tío. Súper bonita está. Mira la trozo de Blancanieves. Venga, ya esto es lo último que enseñamos por ahora, ¿eh? Dos tazas de Blancanieves de gruñón y el otro no sé cómo se llama. Y esta vale 7 euros. Ya está, venga. Estamos viendo la mantita esta. Que esta mantita también la vi el año pasado. Vale 20 euros, pero es que el tato... Vale 20 euros. Es muy calentita, pero mirad todo descolorido y eso no... No, no, que descolorido. Eso está perfecto. Pero esto me lo pongo yo y ya no voy a clase nunca en la vida. Vamos. Vamos a guardarlo por ahí. Tiene esto de los adornos de Navidad. Las hojitas estas. Mirad, me encuentro un cojín. El cojín blanco que vale 4 euros. Vamos a grabar esto de aquí. Mira, valía 3 euros. Y ahora vale... 1,50 euros. 1,50 euros. Este. De Sheep. Y también hay... Y de... Esto que es. De... Ponerme los comentarios que le he hecho. De Harry Potter. Mira los aires. Ay, qué guay. De Navidad. Qué bonita. Mira, vamos a cogerla. Espérate, esto no enfoca. Sí, ya. A la obligatoria. Necese. Espérate porque es que esto no se enfoca bien. Necese. Que valía 5 euros. Y ahora vale 2,50. Transparente. Con brillitos. Con brillitos. ¿A quién le gusta el brilli, brilli? A mí. Pero es que esto es muy grande. Y tiene brillitos rosados, azules, amarillos y verdes. Sí, es como rosita. Es rosita. Que son necesarias pero de tela. De tela. Es una tela rara, ¿no? Es como plástico. Parece tela pero no. No es plástico pero... Parecido. Este es bonito. Es plástico. Y esto está bien para meter maquillaje y esas cosas. Sí, este está muy bonito. ¿Esto vale 4 euros? Este que pone. Mira, make-up. Para maquillaje. Ah, mira este es el de antes. Ay, qué guay. Qué muy guay. Mirad este. Ahora los pijamas. Este. 2XS. Uy. Pero... Es que el pijama no hay solamente de la XS y 2XS. De la M, de la XL suelta pero no hay nada. Aquí tenemos los pijamas de niños. De Mickey y de... No, y de esta. Ay, de la Bella y la Bestia. De la Bella y la Bestia. Este es súper bonito, ¿eh? Pero estos son de niños, creo. O no sé, porque esta pierna es muy larga. Mira, entra ahí de la jala. No, yo creo que la han mezclado. No es pijama. Creo que es como para adolescentes en general, ¿no? Súper bonito cuánto vale este pantalón. A ver. 13 euros solamente el pantalón. Y ahí mira, de la Bella y la Bestia. Otro diferente. De esta. ¿Cómo se...? Qué guay. Y ya... Mira, ven. Esto es de mini. Más pijama. Esta camiseta es manga corta. Que esta vale. ¿Cuánto vale? No pone precio. No sé. No lo veo. Esto. Más de mini. De Mickey. Está de moda Mickey y Minnie en el Primark. Primark. Mira, qué guay. Una bata de Minnie Mouse. Sí. Mira, esto es un ponchito. Súper bonito de Minnie Mouse. Y aquí tenemos más pijamas. De Bambi. Sí. Esta es de Bambi. De Hello Kitty también, de Hello Kitty. Está todo tirado por el suelo. De la Hello Kitty. De la Minnie Mouse. Mira, mira. A ver, a ver. Mira, mira, mira. Espérate, que esto le gusta más a este. De Harry Potter. Watching on my razor from Hogwarts. Mira, una capa. Qué gracioso. Sí, gracioso. El pijama de cuadro. De Harry Potter también. Porque mira, esta era la marca que vimos antes. No sé si es el número de que es. No. Y esto. Las marcas. Esto que viene. Vale 10 euros. Pero es de Úrsula. Y este de Cruella. Debe que son iluminadores. Para los ojos. Y vale 10 euros también. Y después están las uñas. Mira qué uñas. O chicas. De campanillas. De Minnie Mouse. Y de Úrsula. Creo. Y de esta de... Claro, de Cruella de B. Perdón. Y las pestañas. Y pestañas de campanillas y de Cruella de B. Y esto y las barras de labios. Y las barras de labios de Minnie Mouse. 4 euros la barra de labios. Sí. Súper cara. Hombre, teniendo en cuenta que las de Revolution están más baratas. De Cruella de B. De Úrsula y de los otros. Y esto. Mira. Mira, esto está abierto. Por ejemplo. Y es un color rosadito. A ver. Espérate. Para. Es rosa. Este es de Úrsula. De Úrsula. De Úrsula. Luego. Y después de todo lo que habéis visto. Que espero que os haya gustado mucho. Y que os vaya a servir para daros ideas sobre algo que queréis comprar. O si no, ahora es para las rebajas. Y os voy a enseñar lo que yo he comprado. Esto no es mío, ¿vale? Esto es de una amiga que me lo ha pedido. Y yo pues ya que estoy pues lo enseño. Es este pijama de la talla M. De Minnie. Ha costado 13 euros. Es muy, muy gordito. Voy a acercarme para que lo veáis mejor. Es muy gordito. La tela es súper abrigadita. Son de los que pasa calor y en invierno y vamos. No pasa frío ningún día. Y en la cama menos. Te levantas sudando por la mañana. Y ahora os enseño las cositas que me he comprado yo. Esto sé que os va a encantar muchísimo. Vamos. Es que... Ahí se ve el aro de luz, pero bueno. Glitter. O sea, viene... Veintiocho colores de sombras. Mira, soy tonta. Por detrás viene el numerito. De verdad. Veintiocho de glitter. Lo que no sé es si es crema. O no tengo ni idea. Lo vamos a abrir y lo vamos a probar, ¿vale? Me he acercado para que veamos esto de aquí, que ya la he abierto, ¿vale? Mirad, os la acerco. Es una maravilla de paletas, pero vamos a probarla. El azul este fuerte, que tiene buena pinta. Vale. Es un poco crema. Es un poco crema. Vale. Se queda así un poco... Es como pegamento. No es uniforme, digamos. Vamos a probar el lila. Lila. Este verde es así. A ver. Es que quiero que se vea bien. Es como rojo, así... No sé cómo explicarlo. Vale. Este es... A ver. Voy a ver si haciendo esto se ve mejor. Un poquito mejor se ve, ¿no? A ver. Pimental. No está nada mal. Me siento para poder ver que me veáis mejor. No está nada mal para 5 euros, que es su precio, ¿vale? Así que yo creo que está fantástico. Y además, para ahora, para... No sé buenas. Navidad. Fin de año. E incluso reyes. ¿Por qué no? O para cualquier día de fiesta que vayamos a salir. Está perfecta. Y además, os quiero decir una cosa. Que... ¿Qué pensáis si hace... Se me va la voz. Si hacemos un día, un look, con la paleta de glitter, pondré en Instagram una encuesta donde voy a decir los colores. Ustedes me habéis dicho qué colores queréis que utilice. Igual no, ¿vale? Me parece que es una buena idea para probarla tanto a ustedes como yo también. Que me va a servir de experiencia porque no... Este es el primer contacto que tengo con ella, así que a ver cómo queda en el ojo puesta. Pues os enseño esto de aquí. Que os lo acerco para que lo veáis mejor. Es un limpiador de brochas. Que yo nunca he probado ninguno. Siempre he lavado las brochas a mano. Así que es la primera vez que lo voy a probar. Ponía que costaba 2 euros. Que no se va a ver 2 euros. Pero costaba solamente 1 euro. Cuando fui a caja solamente me cobraron 1 euro. Y lo último que os voy a enseñar que me he comprado. No es de Primar. Es de la tienda Tiger. Y me encanta. Costó 3 euros. Primero que quiero decir que yo me lo compré porque pensaba que costaba 2 euros. Y que al final costaba 3. Y digo bueno pues ya que estoy... La verdad es que es buenísimo. Y claro por cierto os voy a jugar con la camiseta que llevo puesta. No vea cómo pica esto. Y esto es. Un dispensador de... De los algodones de maquillaje. Había en verde y en rosa. La mayoría venían cascados... Ay es que no sé si es la... Venían cascados que lo voy a enseñar. No sé si se va a ver. No se ve. Bueno por aquí un poquito. Esto de aquí blanco que se ve es que estaba cascadillo. Por un lado. Pero es que la mayoría... O sea había 5 o 6 de estos. Y la mayoría tenían una cosa de estas por un lado u otro. Así que digo mira me lo voy a llevar porque... Tampoco quiero ser yo tan délicas. Y esto es todo lo que he comprado. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado este vídeo suscribiros a mi canal por favor porque me ayudáis muchísimo. Me he quedado a trancar las palabras. Me ayudáis muchísimo. Que además últimamente he estado perdiendo muchísimos seguidores con esto de que no he estado subiendo vídeos. En condiciones no os voy a prometer que vaya a subir vídeos como tengo dicho los miércoles y los domingos. Porque os mentiría si os dijera eso. Y ya sabéis que yo mentirosa no soy. Entonces pues no sé cuándo me voy a volver a subir vídeos. Supongo que cuando tenga ganas y me gustaría hacer vídeos de luz de Navidad. Pero ya os digo que no sé lo que voy a hacer. Y no me enrollo más. Acabo diciendo que Feliz Navidad a todos, al mundo entero. A todos mis suscriptores pero a todo el que venga nuevo. Os deseo de corazón Feliz Navidad. Que disfrutéis mucho. Que tengáis mucho cuidado en la fiesta. Que no bebáis mucho. Que yo soy la primera que bebo. Pero no se puede coger coche cuando se bebe. Que de verdad que acabéis todo el mundo bien el año. No sé si yo podré despediros el año. Pero espero de verdad que paséis buenas fiestas. Y nada, ya por último decir. Que no tiene nada que ver del tema. Pero es que quiero decirlo porque me sale de dentro. Que ojalá que este 2019. Haya muchísima menos violencia de género. Por favor, que no haya más mujeres asesinadas. Que es que es triste y es... De verdad, es que no sé cómo expresarlo con palabras. Porque de verdad que me duele dentro. Porque cada vez que... Lo que ha pasado ahora en España con Laura, al duermo... Sale a la luz esta historia de que... Bueno, de que todas las mujeres, aunque a la mayoría de las mujeres, nos pasa eso. De que siempre cuando vamos por la calle nos sentimos perseguidas. Y que vamos con miedo, con la llave en la mano. Que llamamos a nuestro amigo y decimos... Vamos por aquí cuando llegue a casa te aviso. Y tenemos que acabar esto de verdad ya. Que no es justo. Que tenemos que acabar con el patriarcado que hay. Que no, que no es justo. Que las mujeres somos libres. Que no nos tienen que enseñar a defendernos de ningún hombre. Ni de ninguna persona que nos quiera hacer daño. Que tienen que enseñarles a ellos desde pequeños. Desde una educación llena en valores. Que no se pueden comportar así. Que ese no es el camino. No podemos seguir viviendo así. Es una historia que me cansa y que es injusto. Y que me duele por dentro. De verdad, de corazón lo digo. Así que espero que este 2019 todo el mundo luchemos por cambiar eso. Y que haya muchísimas menos cantidad de mujeres. Que vayamos avanzando en este tema. Y no quiero acabar el video triste. Así que lo dicho. Feliz Navidad a todos. Muchísimos besos. Os quiero una barbaridad. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Y si no, os veo en los días que quedan. Que espero que sí. Pasar un feliz año. Y muchas gracias a todos. Y suscribiros a mi canal. Niña, los turrones de la casa. El del carrefú de chocolate, no de trufa. El de Gijona. Y el de Fresa del Bosque. Que me lo quitan de las manos. Los turrones, niña. Dos euros. Dos euros los turrones. Sí. Y ya está.